Hoy vine a tu nombre y no quiero acordarte Sonido suspiro norteño Sonido suspiro norteño Bésame, dame solo un beso Dale un solo beso tuyo, deja al lado lo tu orgullo Que lo debes hacer que es un poquito a mí Un beso que mi boca, que tu boca me provoca Más no quiero que tú pienses que es por conseguir Que te ocupa mis antojos y no mira malos ojos Tú sabrás si estoy mintiendo porque no es así Es porque desde hace buen tiempo Este amor que por ti yo siento Tanto que te adoro de más Necesito un beso Ven y dame un beso No seas tan tímida nena Nada te va a pasar Bésame, a quien le tienes tanto miedo Bésame, a quien le tienes tanto miedo Bésame, necesito un beso Vamos dame un beso Bésame, bésame un poco mira Bésame, me vuelvo loco mira Bésame, cuando te toco mira Bésame, me vuelvo loco mira Bésame, beso espero más La serie Sabes que estoy enamorado de ti Pero me siento un poquitito mal Será porque no me quieres besar Ay, bésame, ay, bésame Ay, bésame Nada, nada, nada pasará Estoy enamorado como un loco de ti Necesito un beso Ven y dame un beso No seas tan tímida nena Nada te va a pasar Bésame, a quien le tienes tanto miedo Bésame, bésame A quien le tienes tanto miedo Bésame, necesito un beso Vamos dame un beso Bésame, bésame un poco mira Bésame, me vuelvo loco mira Bésame, cuando te toco mira Bésame, me vuelvo loco mira Bésame, beso espero más Necesito un beso Ven y dame un beso No seas tan tímida nena Nada te va a pasar Bésame, a quien le tienes tanto miedo Bésame, bésame A quien le tienes tanto miedo Bésame, necesito un beso Vamos dame un beso Ven y dame un beso Bésame, bésame un poco mira Bésame, me vuelvo loco mira Bésame, cuando te toco mira Bésame, me vuelvo loco mira Bésame, beso espero más Bésame, bésame un poco mira Bésame, me vuelvo loco mira Bésame, cuando te toco mira Bésame, me vuelvo loco mira Bésame, beso espero más No sé qué siento al verte a ti, que me confunde al respirar Siento deseos de no sentir toda esa rabia que me da al ver qué pasas Sergita a mí como si no me conocieras Pensar que anoche entre mis brazos tú juraste Que no habría vida si no estabas junto a mí Quiero cerrar este capítulo en mi vida Te di mi amor y a cambio recibí tristezas No soy de piedra y si ahora lloro no me hace menos hombre Con llanto el tiempo sé que borrará tu nombre La absurda historia pronto llegará al final No, no, no voy a morir Algún día vuelvo a ser feliz te lo aseguro No, no voy a morir Sé que muy pronto encontraré a alguien que me sepa amar No, no voy a morir Aunque tu amor me deje heridas en el alma No, no voy a morir Cuando tú quieras regresar No me vas a encontrar No, no No me encontrarás No, 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 no No, no No me vas a encontrar Y con ganas me ha mirado El olvido queda un corazón que palpitaba por tu amor Hoy no puedo ni respirar Siento que me voy a estallar hasta en el aire Quedo impregnado el dulce néctar de tus besos Besos que por poquito me arrancan la vida Besos cargados de ponzoña y de dolor No, no, no voy a morir Algún día vuelvo a ser feliz te lo aseguro No, no voy a morir Sé que muy pronto encontraré a alguien que me sepa amar No, no voy a morir Aunque tu amor me deje heridas en el alma No, no voy a morir Cuando tú quieras regresar No me vas a encontrar No, no No me encontrarás No, 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 no No, no No me vas a encontrar Sonido calladito norteño 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 Cuando creí que había encontrado el amor Cuando me enamoré de ti Me dejaste en todo Solo recordando Aquellos momentos Que hoy tanto añodo Sé que pronto te van a regresar Que jamás me vas a olvidar Y sigo esperando Te estoy extrañando Te estoy extrañando No puedo evitarlo Pero estoy pensando Que todo fue una fantasía fugaz Pensé nada más en ser feliz contigo Ahora regreso y vuelvo a mi realidad Ahora regreso y vuelvo a mi realidad Y no estás Aquella dulce fantasía terminó Hoy solo quedé ilusionado De que regreses a mi realidad Otra vez Otra vez Sonido calladito norteño 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 Y sigo esperando Te estoy extrañando Te estoy extrañando No puedo evitarlo Pero estoy pensando Que todo fue una fantasía fugaz Pensé nada más en ser feliz contigo Y ahora regreso y vuelvo a mi realidad Y no estás Aquella dulce fantasía terminó Solo quedé ilusionado De que vuelvas a mi realidad Otra vez Otra vez Sonido calladito norteño Sonido calladito norteño Sigo esperando Te estoy extrañando Aquellos momentos Que estoy añorando Y sigo esperando Te estoy extrañando Te estoy extrañando Te estoy extrañando Aquellos momentos Que estoy añorando Sonido calladito norteño 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 Gracias.